hace un tiempo que acá en el canal habíamos visto a pop o es si la distribución de esta empresa americana system 76 que bueno ha desarrollado su propio sistema operativo hasta este momento pop era un genome shell con extensiones que le daban un toque muy particular no no podemos negarlo y muy bueno además pero hace dos años están trabajando en cosmic desktop y hace un par de días tuvimos la versión alfa de este escritorio que yo creo que va a dar mucho pero mucho que hablar así que vamos con la intro y larguemos hola qué tal amigos de la garza resistente sean bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal y como les decía en la intro vamos a mirar a cosmic está en versión alfa o sea que esto es una preview de lo que va a hacer cosmic cosmic es un escritorio un entorno de escritorio creado desde cero creado desde cero y está escrito en rast ahí los desarrolladores en su página web tienen un extenso listado de argumentos del por qué eligieron rast bueno hablan de que es un sistema operativo digamos de un con un lenguaje bastante sencillo además permite depurar en memoria muchas cosas lo cual hace que el sistema sea muy fluido y bueno un montón de cosas que explican muy bien ahí en el blog de pop bien hace dos años que vienen trabajando si ellos estuvieron lanzando versiones en este tiempo que eran versiones con genome shell atención no es un escritorio con un paradigma nuevo es decir lo lo que ellos hicieron con genome shell con las extensiones este con su lanzador tan característico el doc y demás y la posibilidad de alternar entre ventanas flotantes y ventanas en modo tealing bueno es lo mismo o sea que si usted lo ven capaz que ni se dan cuenta de la diferencia pero las hay y recuerden que todo lo que está detrás lo que está debajo del capot no es genome es un sistema escrito desde cero así que vamos a la pantalla y le peguemos una mirada a este lanzamiento que yo creo que se las trae y de verdad si se las trae en serio bien amigos acá estamos en cosmic desktop ese es el nombre que le han puesto los chicos de pop o es miren les cuento algo pensaba en un primer momento hacer una review en máquina virtual por tratarse de una versión alfa después dije por ahí a lo mejor como no la conozco no inclusive hasta hasta leí poco sobre algunas revisiones no vi ningún vídeo de alguien que ya haya revisionado lo aclaró así que esta va a ser mi como mi primera reacción al sistema y después dije no mejor lo vamos a instalar físicamente porque la idea es ver cómo a ver cómo se desenvuelve en hardware real siempre teniendo en cuenta que es un alfa y que seguramente va a haber errores número uno seguramente va a ver cosas que falten si desde ya se los digo pero vamos a decir instalarla y probarla desde ahí si obviamente va a ser una instalación que no va a durar mucho tiempo después la reemplazar el instalador de pop ya lo venían lo habían mostrado lo habían introducido en versiones anteriores es un instalador muy pero muy sencillo está en más el instalador está a ver cómo decirlo construido con en conjunto con los chicos de elementary o es es un instalador intuyo que está escrito en bala que es el lenguaje de que utilizan en el elementary este y está está digamos construido en conjunto con la gente de elementary la verdad que es muy simple de usar es muy intuitivo creo que cualquier persona puede instalar este sistema porque es muy muy fácil y muy rápida la instalación simplemente esto es mirar el entorno no no tanto el comportamiento del sistema el sistema en sí ya sabemos está basado en ubuntu sin snaps y tienen le han actualizado los paquetes de acuerdo a la versión de ubuntu 22 04 así que vamos a ver la novedad de esto que es el escritorio cosmic que por lo que he leído el escritorio cosmic la versión final se espera que sea cerca de fin de año si de todas formas para hacer una versión alfa me ha sorprendido lo estable que es es sumamente estable al punto tal que todavía no me creyó nada no me creyó nada por supuesto no hice tampoco nada salvo instalar el obs y pegar algunas miradas si hay cositas que hay que digamos pulirlas para versiones posteriores y pero bueno básicamente como verán que se encuentran acá esto parece un genome shell con extensiones tiene la misma disposición el botón workspaces sí que si lo tocamos abre el cambiador de ventanas de trabajo aquí a la izquierda si ahí tengo lo bs como verán y tengo el botón applications que si lo clicke o me abre el lanzador clásico clásico de pop con la diferencia de que ahora esto es forma parte del sistema operativo de manera nativa y no es una extensión de genome shell bien esto de verdad digo está escrito desde cero en el medio tenemos un calendario sencillo no es el calendario de genome que tiene integrada las notificaciones por ejemplo ellos han preferido separar y es algo que a mí me gusta mucho en la parte derecha tienen todos los widgets separados no tiene ese como botón integrador que tiene genome últimamente que uno toca algo y aparece todo ahí con el control de brillo el control de volumen en el todo acá no las notificaciones acá tenemos todo 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 por separado y trae 6 3 de acuerdo para los que las personas que quieren un 6 3 bueno lo trae que tenemos acá bueno el indicador de el teclado si acá está la la barra cistra y donde tengo ejecutando el obs este es el clásico botón para alternar entre modo mosaico o modo tiling aquí el control de volumen donde sólo controlamos el volumen es decir acá tenemos altavoces micrófono podemos mostrar esto es una novedad podemos mostrar los controles multimedia en el panel si en el caso que tuviéramos ejecutando un blc por ejemplo después tenemos el apple de red que sólo controla la red sólo controla la red es decir que cada apple que hace lo suyo si acá tenemos la batería que nos está informando que se está cargando esto es también algo interesante dice aumentar la vida útil de la batería poniendo como límite en un tope de carga del 80 por ciento los celulares los móviles también traen esa opción si acá controlamos el brillo y si tuviéramos teclado retroalimentado de luz de retroiluminados perdón me expresé mal si tuviéramos un teclado retroiluminado también podemos controlar eso bien acá tenemos las notificaciones totalmente separadas de los demás applets tenemos el control de bluetooth que se encarga sólo del bluetooth y el botón de apagar si reiniciar apagar suspender etcétera si también tiene acceso a los ajustes vamos a los ajustes y como verán los ajustes son bastante digamos acotados supongo que esto con el tiempo le irán incorporando cosas lo primero que tenemos para lo que sería la selección del wallpaper bien acá podemos ponerle que tenga un wallpaper distinto en cada en cada pantalla de acuerdo bueno todos los ajustes que vaya cambiando tipo carrusel de imágenes la selección de wallpapers no hay nada nuevo es lo mismo que los mismos wallpapers que traía en la última versión yo voy a poner este porque me parece muy interesante tiene obviamente para wallpapers que hacen referencia a lo cósmico que es esto podemos añadir nuestra propia imagen y eso sería absolutamente todo tenemos acá para configurar las pantallas si la frecuencia a la escala la orientación lo básico si otra vez acá podemos desde aquí controlar el tema de los perfiles de energía o los modos de energía dispositivos de entrada ahora idioma que aquí encontré un pequeño bag porque miren no importa que yo ponga establecer automáticamente o que yo le ponga automáticamente de forma manual la zona horaria no la respeta miren vamos a buscar mi zona horaria acá estoy cerquita donde está ahí está si yo pongo la zona horaria no hay un botoncito que diga aplicar con lo cual intuyo que esto se tendría que aplicar solo si y voy para atrás y si vuelvo a ingresar me lo vuelve a poner en etc etc lo vieron eso es un error si por más que lo ponga acá automático también pasa lo mismo es decir no me respeta la zona horaria y por ende tampoco la hora y la fecha bien ahí tenemos un bar después el resto bastante bien acá en regiones idiomas que hay otro tema que está como incompleto es decir no 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 me muestra ninguna información como ven cosa rara este cositas que hay que ir puliendo bien lo mismo acá en firmware acá cuando quiero ver la información de de firmware pasa lo mismo aparece esta zona gris que no muestra nada en el acerca de si tengo información de acuerdo cosmic es un escritorio que va está pensado para que ya trabaje en huella la verdad que trabaja muy bien no tuve problemas con el obs ni nada de ningún hasta ahora ningún problema con eso y acá tenemos para configurar los usuarios pero como verán está también este incompleta esta sección tengan en cuenta recuerden es una alfa bien bueno eso es todo lo que tenemos en la parte de ajustes el sistema obviamente viene pelado no tiene aplicaciones pre instaladas porque es nada más que una versión alfa para modo de prueba este y qué es lo que hay se van a encontrar con el centro de software propio de cosmic de ahí instale este este grabador que la verdad no funciona no funciona no intenten no se los recomiendo se llama blue recorder yo intenté y tiene serios problemas con wayland este obs no obs funciona perfecto y otra cosa extraña instale blc de justamente lo instale para probar que la grabación con blue record de o con ob se funcione bien y me instaló dos mientras no por flat pack y por sistema o sea de los dos repositorios de los por apt y por flat pack no me pregunten por qué aplicaciones propias bueno el centro de software el gestor de archivos obviamente el programita que vimos recién de ajustes la terminal si terminales también propio del entorno y el editor de textos trae también firefox como navegador web bien en oficina trae una selección simple así como es el escáner documento simple scan viene contando el script en versión dev no viene en versión snap eso se los aclaro no tiene snaps pop tiene el visor de documentos el visor de imágenes y el reproductor de vídeos que no sé por qué están en la categoría de oficina este es el reproductor de vídeos de de genomes sí en sistema bueno clásico para monitorear el sistema en el baobab que es el analizador de uso de disco el pop cycle que es un programita propio de poco es para generar imágenes para grabar imágenes isos en un pendrive y el repoman y soporte de idiomas el repoman no me acuerdo que era es una herramienta para gestionar los repositorios pero no me acuerdo cómo funcionaba este y me parece que no funciona bueno sigamos viendo utilidades bueno tenemos el para capturar pantalla de cosmic ese también es propio del entorno viene con file roller si como gestor de archivadores el genome disc bueno herramientas y la herramienta de tipografías beam y se acabó gente no hay más no tiene ofimática no tiene el reproductor de audio bueno le falta todo que ojalá que se mantenga así cosa que el usuario elija que quiere instalar desde donde lo va a elegir desde acá este centro de software miren la velocidad en la que abrió es maravilloso es maravilloso este centro de software funciona súper súper bien tenemos todo acá por categorías y además acá en la pantalla principal tenemos selección del editor aplicaciones populares actualizadas recientemente de desarrollo científicas productividad o sea es genial es genial y les digo algo funciona muy bien salvo este detalle de que me instaló vlc por todas las fuentes que encontró eso es un pequeño bug que seguramente lo irán a reparar pero por ejemplo ustedes quieren instalar telegram van a telegram sí y bueno en este caso acá dice que es la fuente es flat hub si el programa está en dos fuentes acá le va a aparecer la opción de cambiar vamos a poner por ejemplo a ver a ver a ver algún programita que tenga las dos fuentes podría ser cromium a ver no solo flat hub no me acuerdo ahora cuál cuál abril que estaba en las dos opciones el obs a ver busquemos obese acá está aparece esta flechita si yo lo instalé por sistema pero está para seleccionar como fuente o como origen del software a flat hub la verdad este centro de software está tremendo se los digo así de una miren acá por ejemplo el reproductor de música praga está en formato de le ponen instalar y comienza la instalación pide la contraseña por supuesto y empieza a descargar el paquete y por supuesto a instalarlo la verdad que listo ya está ya lo instaló o sea una locura la verdad ahí está praga bien hay algunas aplicaciones que en este entorno no toma el look and feel del sistema si es es decir praga que es un reproductor de música que utiliza librería gtk 2 se ve de esta manera bien si son programas gtk 3 o gtk 4 va a tomar el tema gtk que con que lo pop o es pone este y digamos como por defecto que es el tema de ellos de pop si pop dark o pop light es decir en poco es el todo lo que sea aplicaciones propias el todo lo que es el manejo del tema va por un lado las aplicaciones heredadas de gtk 3 o 4 se maneja con el clásico selector de temas de genome este y bueno se instalan aplicaciones kde tendrán que usar el programita de kde para para configurar la parte visual o bien ponerle el motor de temas kabantum bueno ese tema me parece que va a quedar un poco complejo lo que sea tunear el equipo porque vamos a tener que tirar de varias herramientas para que quede un digamos todo uniforme de acuerdo cerramos el centro de software este el veamos el gestor de archivos como verán el sistema es súper ágil es súper 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 ágil si este este es el gestor de archivos que es muy parecido a nautilus como verán han respetado el paradigma de este de nautilus acá tenemos este botón con el cual hacemos colapsar esta parte de este panel digamos izquierdo que trae y tenemos acá todo lo las opciones de acuerdo esto es propio de ellos seguramente le faltan un montón de detalles por ejemplo quizás un botoncito acá que permita agrandar el ícano pero seguramente con control más se puede a esta si control más se puede este bueno ese yo no seguramente le irán agregando características no tengo ninguna duda pero funciona súper bien después tenemos la terminal cósmic sí que es muy muy bonita digamos sea muy simple pero cumple 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 así que está buenísimo acá tenemos para agregar más pestañas y vamos agregando pestañas está buena el editor de texto cósmic que es muy simple si este es un como si fuera un fork de gedit no tiene muchas opciones no es un geani pero cumple y bueno paremos de mirar si paremos de mirar vamos a abrir el monitor de sistema este es el monitor de sistema de genome y vemos que está teniendo un consumo de 3.5 gigas teniendo en cuenta que tengo procesos como por ejemplo lo bs abierto bueno también está el praga vamos a cerrar la praga no lo cierra eso es otro errorcito cuando yo apretó cerrar queda en acá en la bandeja en el gestor de tareas queda abierto miren está con el puntito y no lo puedo cerrar y acá me aparece recién lo vi donde estará bueno me parecía abierto el praga como un proceso bueno pequeños error citos que claramente habrá que ir puliendo y también ir puliendo el uso de recursos y tres gigas con obs 20 por ciento 30 por ciento acá se me disparó 132 no creo que vaya a ser un escritorio ultra liviano pero si es un escritorio ultra ligero sí y eso que es una versión alfa es muy 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 ligero y muy responsivo no sé si está bien dicha la palabra responsivo pero este expresa lo que quiero decir cuál es la característica de popo es esto si trabajar en mosaico que yo lo tengo en este momento así cuando ustedes lo instalen le va a parecer flotante bien es decir que ustedes van a abrir el navegador y se va a abrir así y si abren la terminal se va a abrir encima de acuerdo y algo interesante la tecla super abre este y digamos este programita para que es un común runner de programas y yo aprieto enter y puedo poner acá firefox y lanzó firefox ya buenísimo pero además también me muestra las pentañas abiertas o sea que yo con las flechas o sea todo con teclado con las flechas voy eligiendo hacer un cambio como un altav pero con la tecla super o sea aprieto super voy bajando praga y vieron que no muere praga se resiste ahí está ahí murió entonces ahora aprieto super y tengo archivos aprieto super tengo terminal super enter no por supuesto si yo voy acá tengo que ir y hacer enter y cambia así o también con el altav sólo que el altav ya no muestra la opción de ejecutar como vieron sí esto es el modo tiling clásico modo lo que sí ahí está tengo que apretar super control super shift para hacer esto super shift y las flechas y o sea que esto hace como un pseudo tiling ahí me cambió de escritorio miren qué bonita la animación si hacemos un pseudo tiling cuando tenemos el modo flotante activado pero lo más lindo lo mismo me gusta es activar el modo mosaico esto solamente activa el modo mosaico en el escritorio que estemos ojo si a ver esto algunos dirán che que incómodo ya activa lo mosaico para todo y listo si lo estoy activando el modo mosaico es porque me gusta el modo mosaico para qué tengo que hacer esto bueno hay un segundo paso que es que si lo quiero en todos los escritorios tengo que activar acá este botón que dice comportamiento de espacio de trabajo nuevos para activar ahí que sea mosaico porque si yo no activo esto y acá pongo flotante el entorno actual de escritorio ya mejor dicho el entorno no el espacio de trabajo va a estar en modo mosaico vamos a abrir otra terminal y ahí está sí y si yo me voy a otro escritorio como puede ser éste y no cambia acá tengo otro error citó no cambio y las flechas tampoco hacen nada bueno acá tengo un pequeño bag vamos a ir acá voy a seleccionar una aplicación porque ahí está sí bueno a lo que quería mostrarles es que si ustedes se van a otro escritorio ahí está y bajé súper con la súper y las flechas bajamos sí acá yo voy a abrir archivos ah como está abierto me manda arriba eso no me gusta porque yo quisiera lanzar una instancia nueva y no sé con qué atajo a ver súper f a esta súper f o sea super files me lanza una nueva instancia y como verán me la lanzó en modo flotante es una cuestión de gustos cada uno acá es libre de elegir yo haría acá lo siguiente poner que todos los espacios de trabajo sean en mosaico y se acabó y acá a este también lo pongo así en modo tiling y listo bien si está en modo tiling super q cierra la ventana general porque ese es el atajo que yo uso siempre la mayoría de los entornos de los gestores de ventanas es super shift q y me parece para cerrar una ventana usar más de dos botones me parece un despropósito total así que siempre configuro como super q sí entonces acá con super de las flechas voy haciendo foco como ya saben y voy cerrando lo que no necesito en este caso vamos a cerrar está está terminal y funciona muy bien el diseño adaptable si miren de los digamos desde los bordes y yo arrastro se adapta muy bien la ventana con un defecto que hay que marcarlo en el gestor de archivos cuando yo voy achicando 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 acá esto es lo que se debería ir y no las carpetas si de qué me sirve ver esto si yo pongo no sé documentos y bueno me llevo a la ventana está bien está bien perfecto esto debería quedar así si sin la opción de ver ese panel ahora si apareció pero se tendría que ir el panel ahí está ahora si ven ahora si a mí ahí es lo que corresponde perfecto recién hubo un pequeño error si entonces muy bien o sea que ven diseño adaptable de el gestor de archivos bien y cerramos la verdad miren gente les voy a decir algo esto va a dar muchísimo muchísimo que hablar siempre y cuando mejor en algunas cosas que se las voy a decir en las conclusiones del vídeo muy bien amigos ustedes estarán sorprendidos no sé déjenmelo en los comentarios yo sí me sorprendido primero me sorprendió que tomarán la acertada decisión de conservar el mismo paradigma de diseño si popo es decidieron crear su propio escritorio pero dijeron porque vamos a romper lo que funciona nuestro paradigma con las extensiones que teníamos en genomes el funcionan a la gente les gusta tienen una muy buena comunidad de usuarios es un sistema agradable la verdad muy lindo de usar es muy recomendable y si gráficamente la interfaz de usuario es aceptada porque iban a romper con todo sí entonces muy acertada la decisión de mantener ese paradigma y además aplicarle ciertas mejoras en cuanto a la intención de diseño que es separar los haples por ejemplo a mí me parece muy acertado que se paren los haples es decir mantener todo lo que se hizo bien y hacerle algunos retoques desde la concepción estética visual del sistema cosas a pulir claro es una alfa más vale que hay cosas a pulir hay 1500 cosas a pulir pero yo me esperaba encontrarme con algo mucho pero muchísimo más inestable esto les diría es usable usable por favor aclaro no estoy recomendando quintal en esto para su trabajo el día a día por favor es una alfa es decir yo no recomiendo ni alfa y ni siquiera betas yo recomiendo versiones finales y si es posible cuando tenga ya el primer update recién ahí pero sinceramente es una un escritorio que creo que va a dar mucho mucho que hablar porque está muy bien diseñado es un es un escritorio súper intuitivo es un escritorio muy ágil muy fresco muy se lo ve muy fresco el que quiera ponerlo en modo tiling lo manda modo tiling y trabaja todo el sistema con modo tiling y el que no está acostumbrado a un modo mosaico tradicional ponen todo el sistema en modo mosaico y se acabó el problema tiene esa flexibilidad si es decir es como que une lo mejor de dos mundos y eso me parece muy bueno y de hecho creo que va a servir como un trampolín hay muchos usuarios que vienen acostumbrados de lo que es el paradigma del mundo windows o del mundo mac este y que por ahí le llama la atención esto del mundo del mundo de las ventanas en modo tiling en modo mosaico y acá es una excelente opción para practicar para acostumbrarse a hacerlo todo desde el teclado hay cosas que pulir si la más importante porque todo lo demás son detalles estéticos pero la más importante es que tienen que hacerlo un poquito más eficiente en cuanto al manejo me parece que estaría buenísimo que el uso de recursos sea un poquito más bajo y ojalá en las próximas versiones sean sean menos un tragador de recursos si es un sistema que está en 2.5 gigas así de sólo arrancar me parece un poquito poquito elevado si está por encima de jenny michel está por encima de digamos sería creo yo el junto con el escritorio de dipping los dos escritorios más devorador de recursos que habría y creo que estamos ante la oportunidad de tener un entorno que esté muy interesante pero que si no arreglan eso mucha gente no lo va a usar sí así que espero que lo que lo arregle y después bueno detalles esos bugs que hay ese tipo de cositas hay cosas que están muy bien diseñadas la pantalla de bloqueo que no se las mostré es preciosa la pantalla de login preciosa es decir todo el sistema es muy muy bonito con esa marca es bien bien con esa marca personal de la gente de system 76 y la verdad creo que para hacer un haber arrancado hace dos años escribiendo desde cero un entorno están han presentado una alfa pero muy muy decente muy decente y que si la hacen más liviana y arreglan esos pequeños bugs agárrense porque esto para mí va a ser disruptivo así que todo dependerá si 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 termina siendo un sistema operativo muy pesado la gente no lo va a usar así que a la larga yo creo que los chicos de los desarrolladores de pop van a tener que sentarse a trabajar en optimizarla al máximo para que sean para que sea un entorno más más liviano de acuerdo espero que les haya gustado esta revisión de este escritorio que vamos a seguirlo muy de cerca además la gente de fedora ya anunció que van a tener un spin con este escritorio así que claramente la gente que sabe si apuesta por por este escritorio es porque cosas buenas hay detrás yo soy tengo esa filosofía espero que hayan disfrutado el vídeo amigos y amigas como siempre les agradezco acá siempre dejo las formas de ayudar al canal les un enorme abrazo de gol a mis dos productores ejecutivos que siempre los pongo en la al inicio de los vídeos y también a todos los que dan me gusta a todos los que se suscriben a todos los que se toman un tiempito para comentar me me enriquecen y nos enriquecen a todos sí así que a todos ustedes un enorme enorme abrazo de gol y nos estamos viendo en el próximo vídeo de la garza resistente chau